Silmerio Portal Contreras, activista de los derechos cubanos, pertenece al movimiento de sí. Quiero felicitar a todos los presos políticos, padres que están en las prisiones cubanas, mal sancionados por la dictadura cubana. La dictadura cubana ha llevado a un pueblo a la prisión. Hombres que reclaman un derecho y la dictadura cubana los apresa sin saber las consecuencias crueles que sufren niños en las prisiones. Separaciones de los padres, separaciones de las familias, porque hay una manera de evitar que el pueblo sepa la verdad y la realidad del pueblo de Cuba. La humillación que tiene con un pueblo, con los niños, con las mujeres y con los hombres. Hombres que están perpetuados en prisión, pasando necesidades mujeres también. La represión cada día aumenta más en el pueblo de Cuba. Y los hombres salen para las calles a reclamar un derecho a la dictadura, y la dictadura lo único que hace es perder los presos. Pido libertad para el pueblo de Cuba. Desde estas rejas que estoy aquí, con las banderas cubanas que están en Cacerá también. Libertad, libertad, libertad para el pueblo de Cuba. Libertad para todos los movimientos. Viva las damas de blanco. Viva la oposición cubana. Libertad, libertad y libertad. ¡Gracias!